Con los comentarios 7.30 minutos de la mañana y arrancamos con nuestro coordinador el señor Elvin Castillo. Bueno gracias, gracias a Danira y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana. Miren yo quiero hoy compartir con ustedes mi visión y mi opinión sobre el proceso celebrado en el día de ayer en Brasil en las elecciones presidenciales y creo que hay algunos aspectos que son interesantes de analizar y de estudiar para quienes nos gusta la política sobre todo también por la influencia y la repercusión geopolítica que tiene lo que ocurre en el gigante suramericano con su democracia. Miren hay varios elementos interesantes. Lula sacó 48%, Bolsonaro 43% y Simón Tevez un 4%. Simón es una senadora de Brasil. Una política en ascenso que ha tenido una carrera interesante pero voy a hablar de ella un poquito más adelante porque pudiera ser un elemento importante de cara a la segunda vuelta que se va a celebrar el 30 de octubre. Pero miren algunos aspectos que me llaman poderosamente la atención de este proceso en Brasil en el día de ayer. Más de 120 millones de ciudadanos brasileños ejercieron el derecho al voto. Presidente Bolsonaro con todo y lo que implica el aparato del Estado sobre todo en una nación de ese tamaño y con los niveles de arbitrariedad con lo que Bolsonaro se ha manejado. Porque ustedes saben que Bolsonaro tiene vestigios claros de dictadores ultraderechas con posiciones ultraradicales y evidentemente de cara a un proceso eleccionario él no va a dejar de utilizar todo el aparato del Estado y todos los recursos que tenga a disposición para tratar de ganar ese proceso. Sobre todo enfrentándose a Luis Ignacio Lula da Silva del cual fue Bolsonaro su verdugo. O sea, no es verdad que Bolsonaro iba a ir a ese proceso contra Lula, él iba a correr en buena liga a él. Bolsonaro hizo todo lo que había que hacer para evitar que ese resultado ocurriera en el día de ayer y al menos logró evitar que Lula ganara en primera vuelta. Pero vamos a adentrarnos a las encuestas. Todas las encuestas prácticamente acertaron en la cantidad de votación de Lula. La mayoría decía que Lula oscilaba entre 47, 48 por ciento, pero que ganaba en primera vuelta y la predicción de ganar en primera vuelta no se dio. Ahora, esas mismas encuestadoras que ubicaban a Lula con un 48, 47, 46 por ciento de simpatía y de intención de voto del electorado, ubicaban a Bolsonaro tan lejos como en 36 por ciento, 35 por ciento. Y fíjense cómo Bolsonaro coge 43 por ciento, sorprendiendo y haciendo quedar mal a todas las encuestadoras. Aquí hay varios factores que analizar. Primero, mucha gente evidentemente celebrando en Latinoamérica sobre todo lo que Lula ha logrado y el PT. Y si usted lo ve de manera fáctica, claro que lo que Lula ha logrado es algo impresionante. Salir de la cárcel contra quien te metió preso y ganarle una primera vuelta con más de un 5 por ciento, cuando usted lo lleva cantidad de votos por el porcentaje de gente que votó en Brasil, es una monstruosidad. Son más de seis millones de votos que Lula le sacó de diferencia al presidente en ejercicio que lo acababa de meter preso unos años antes. Y todo el mundo sabe que lo metió preso para evitar que fuera candidato y poder ganar las elecciones de manera fácil. Eso fue la realidad y esa fue la verdad. Y usted salir de ahí y enfrentar a su verdugo, enfrentar al poder y lograr casi ganar en primera vuelta. Evidentemente que habla del nivel de liderazgo y de amor y de arrastre que tiene Luis Hildano Lula da Silva en Brasil y el Partido de los Trabajadores. Eso no puede nadie minimizarlo. Ahora bien, hay un fenómeno en esas elecciones de ayer en Brasil que por eso les decía que son dignas de estudios. Porque si bien es cierto que Lula demostró ayer el arrastre que tiene sobre todas las clases trabajadoras y pobres de Brasil, ¿eh? Hay un fenómeno extrañísimo. ¿Cuál es? Cuando usted se vea, se va a las elecciones congresuales que se elegían ayer también. Ayer se votó por por el presidente de la República en Brasil, pero también se votó para elegir el Congreso en Brasil. Señores, y el partido de Bolsonaro arrasó en los votos congresuales. Cuando usted se va a los escaños por senadores, tuvo mayoría. Y cuando se va a los escaños de diputados, duplicó el PT de Lula. Entonces tú dices, pero ven acá, vamos a ver qué es lo que está pasando. Si Lula tiene esa fuerza que acaba de mostrar ese arrastre y el pueblo brasileño anhelaba el regreso de Lula y el PT, ¿cómo es que en lo congresual el partido de Bolsonaro ha arrasado con todo? Y de entrada, ya eso plantea una situación muy difícil para el gigante suramericano independientemente de que pase lo que pase. Porque si Lula termina ganando la elección el 30 de octubre en segunda vuelta, entonces va a tener el Congreso brasileño completamente en contra de sus medidas. Y desde el punto de vista del ejercicio de gobierno de Lula, con un mundo complejo, una situación de crisis. Señores, Brasil perdió casi no sé cuántos millones de personas en la pandemia. Brasil perdió casi un millón de ciudadanos perdió Brasil en la pandemia. Y es una situación donde una economía se ha relentizado. Esos cambios bruscos en la visión de gobierno de Lula a Bolsonaro radicalmente opuestos. O sea, la dirección que ha llevado la inversión pública en programas sociales cambió totalmente cuando Lula cogió el gobierno. Y evidentemente que eso ha tenido un impacto en la ralentización de la economía brasileña también afectada por lo que todo el mundo sabe que ha sido geopolíticamente las influencias hasta de Estados Unidos y otros grandes países. Porque en los gobiernos de Lula, Brasil llevaba un empuje financiero y económico muy grande. Y hubo incluso una orquestación a nivel geopolítico para detener el crecimiento de Brasil. Y eso fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted, con Lula ganando en segunda vuelta, tendría que analizar y proyectar qué va a poder hacer Lula cuando va a tener un Congreso totalmente en contra de cara a su próximo mandato. Esos son retos que tiene que definirse y que evidentemente no proyectan que aún Lula ganando la presidencia va a haber un mandato con los mismos niveles de efectividad de cuando Lula gobernó en el periodo anterior, cuando tenía mayoría en su Congreso y cuando podía tener flexibilidad para hacer muchas cosas. O sea, si Lula gana en segunda vuelta, al tener el Congreso en contra, no va a ser fácil lo que le va a esperar. Pero antes de llegar a ese escenario de que Lula ganara, vamos a ver la segunda vuelta del 30 de octubre. Lula le acaba de ganar por un 5% a Bolsonaro. Sorprendió la actuación de Bolsonaro a todas las encuestas. Nadie esperaba que él iba a llegar hasta ahí. Y de ahí, para mí, la razón de esa sorpresa es lo que les explicaba más temprano en el comentario. Los recursos del Estado. El tipo tiene vicios de un dictador y él no se iba a dejar humillar ni avergonzar de quien había sido su verdugo. Él hizo todo y más lo que podía hacer para llegar a una votación cerrada y forzar un escenario de segunda vuelta porque evidentemente él y sus asesores sabían que él no iba a quedar arriba en primera vuelta. Ahora, su objetivo lo lograron, que era que Lula no ganara. ¿Apostando a qué? Bueno, tienen un mes para reorganizar estrategias. Entonces, ¿qué ingredientes entran aquí que pudieran marcar una diferencia en esa segunda vuelta del 30 de octubre? Bueno, hay un solo elemento visible. La senadora Simón Tevez alcanzó un 4% de los votos en Brasil. Fíjense que prácticamente el mismo número de diferencia que hubo entre Lula y Bolsonaro. Ahora, cuando usted se adentra a estudiar el perfil político, su historia de Simón Tevez, es una cosa rarísima porque Simón Tevez está al centro, ni a la izquierda ni a la derecha. Usted no la puede ubicar ni cerca de Lula ni cerca de Bolsonaro. Una cosa extrañísima a tal punto de que Simón Tevez, del año pasado, aspiró a ser presidenta del Senado porque es senadora del año 2015 en Brasil y ella aspiró a ser presidente del Senado. ¿Y saben qué pasó? Que tanto el partido de Bolsonaro como el partido de Lula se unieron contra ella para apoyar un candidato. El propio partido por el que ella se presentó le retiró el apoyo también y ella siguió su carrera a la presidencia del Senado. Y esos tres partidos, oigan esto, el partido de Bolsonaro, el partido de Lula y el propio partido de ella que le retiró su apoyo, la derrotaron en esa elección donde la presidencia del Senado, 57 votos contra 21. Oigan esto, ella no decidió declinar su aspiración, llegó hasta el final, enfrentó al partido de Lula y al partido de Bolsonaro y como quiera tuvo una destacada actuación. Ahora bien, ella es feminista, es una persona con una visión de esta tendencia que hay de ciertos temas progresistas, con el cuidado del medio ambiente y todo eso. Y eso, si usted lo analiza, podría ubicarla quizás ideológicamente un poco más cerca centro izquierda Lula que a Bolsonaro en cuanto a las posturas que ellos han esposado como partido y ella como figura. Ahora, en su accionar político en Brasil históricamente, ella ha renegado tanto del PT como de Bolsonaro. Entonces, habrá que ver, habrá que ver qué logra hacer el PT o Bolsonaro y su partido y sus estrategas para ver de qué manera Simón Tevez les apoya de cara al 30 de octubre. Porque definitivamente dudo que una política en ascenso como ella, que tiene apenas 52 años, que es una mujer relativamente todavía joven y que acaba de tener una actuación como esta, porque aunque mucha gente ve que ella solo sacó casi un 5% frente a estos dos gigantes, para mí es una actuación destacada en un país de ese tamaño. Entonces, evidentemente que ella emerge como una política con futuro y con proyección y al margen de entonces no puede quedarse al margen de lo que va a ocurrir en la segunda vuelta. Políticamente, para ella, es importante definir el triunfo del próximo presidente de Brasil a cambio de una alianza que le pudiera a ella retribuir en el futuro un apoyo posterior. Entonces, creo que Simón Tevez tiene la llave. Tiene la llave. Ahora, habrá que ver cómo los equipos de Lula y el PT y de Bolsonaro se las ingenian para lograr convencerla. Si el PT la atrae, pues evidentemente ya ahí eso sería prácticamente un tsunami y prácticamente lograría ganar de manera unánime. Ahora, si Bolsonaro logra convencerla de que le apoye, entonces se cerraría muchísimo el proceso de cara al próximo 30 de octubre. Pero, al final les reitero, en conclusión, es un fenómeno digno de estudio. Lula arrasa y sorprende a mucha gente. Bolsonaro tiene una actuación destacada también, pero sin embargo, los brasileños que votaron por Lula como candidato presidencial no le votaron al partido a nivel congresual. Eso hay que analizar ese fenómeno. Y también, entonces, está el escenario de definir, porque, por ejemplo, eso se me quedaba, eso se me quedaba. Ustedes se acuerdan del magistrado Sergio Moro, que fue el que se compuso con Bolsonaro para meter preso a Lula. Sergio Moro acaba de salir electo senador. Ese mismo acaba de salir electo senador. Él se confabuló con Bolsonaro para meter preso a Lula, para que Lula no fuera candidato. Y después le acepta el puesto del ministro de justicia a Bolsonaro. O sea, ni guardó la forma. Pero después terminó peleado con Bolsonaro también. Y ahora aspira senador por su provincia y logra ganar. Porque evidentemente el señor Moro jamás se iba a quedar fuera del Congreso sabiendo que Lula tenía la oportunidad de volver a ser presidente. Porque si Lula acogía a ser presidente y Sergio Moro no tenía la protección del Congreso, él sabía lo que le iba a pasar. Pero más o menos ese es el recuento que veo de lo que ocurrió ayer en Brasil y quise compartirlo con ustedes en el día de hoy. Gracias por ver el video.